Hacía tiempo chicos que no subía las recompensas de mi FUTCHAMPION, de mi jornada de FUTCHAMPION Y esta vez, para recompensarlo por así decirlo, voy a subir doble recompensa de FUTCHAMPION Una con mi cuenta principal y otra con una cuenta secundaria La cual hemos jugado a más personas este FUTCHAMPION en este fin de semana Yo he llegado a Oro 2 por robos de Asport, yo creo que debería llegar a Oro 1 Simplemente porque iba ganando un partido me desconecto de Asport, serían ya 24 porque hice 23 Y muchísimas, muchísimas, muchísimas derrotas que ya habéis visto por Twitter esta semana No sé si las pondré por pantalla o no, pero bueno, son muy lamentables Pero es lo que ha hecho FIFA, así que tampoco me voy a quejar mucho porque a la mayoría de la gente también os pasa Y bueno, no soy el único, así que voy a reclamar mis recompensas de Oro 2 primero, vale Luego la de Oro 1, por cierto, las marquesinas acaban de salir, vale, acaban de salir las marquesinas Y hemos acertado 2 de 4, vale, así que chicos, para el trae de las marquesinas de... Vamos, lo que suelen hacer nosotros siempre, vender ya, vale, vender ya Porque fíjate, yo he hecho el de Liverpool Tottenham porque tenía por ahí jugadores y tal Y hemos acertado el de Austria y el de Liverpool contra Tottenham El de Atlético de Madrid, nadie se lo esperaba y fíjate por lo que hace con las marquesinas Hace lo que les hace de los cojones, pero bueno Vamos con la recompensa que es lo que importa chicos Doble recompensa de FUT Champions, Oro 2 En la de Oro 2 fue donde me tocó por primera vez un jugador bueno En aquella época, ya por el principio de FIFA, me tocó Bardi que costaba 50.000 monedas Estaba bastante bien, bueno Y ahora hay muchísimos jugadores chicos que me pueden tocar Ahí tenemos 45.000 monedas, 2 sobres de 55.000 y un sobre de 25 Y bueno chicos, entonces lo que estaba comentando, 2 sobres de 55.000, 1 de 25.000 y 45.000 monedas Bastante sana El equipo de la semana la verdad que está bastante bien, está bastante bien Porque tenemos 3 caminantes belgas y uno que es en Kitarian Que bueno, es caminante y tal Bueno, es que no sé por qué, lo primero no sé por qué no me sale el equipo de la semana de esta semana Pero bueno, vamos a ver si poniéndolo aquí en un jugador sale el equipo de la semana Porque vamos, valientes fallos que tiene Sport Esto me parece un poco ridículo, vale, ahora sí Tenemos 3 caminantes, tenemos a Lukaku, tenemos a Merten chicos Y tenemos también a Hazard, si me sale cualquiera de estas Lo puedo flipar, vale, pero no lo creo que me salga, es muy difícil Y también tenemos cuadrado, Sócrates y tal, que también puede venir bien El cuarto caminante sería en Kitarian Sumamos ahí nuestras monedas por ahí Chicos, fíjate, tenemos 4 sobres, vamos a abrir el primero Este es del SBC, de las marquesinas A ver si aquí toca algo Le damos Coño, que pensaba que era caminante, me ha echado ahí la mago No, no, no es nada, obviamente Portero, Subasich, vale, no es nada Pero me había amagado ahí el caminante porque había tardado bastante Vale, Casemiro se puede vender Por lo del SBC Los de la BBVA se pueden vender todos Vale, así que guardadlo para la gente que está abriendo ahora La recompensa y tal Porque se puede vender todo Chicos, vamos con la recompensa sobre oro único Sobre de 25.000, a ver si tenemos suerte Le damos A ver Tundo descaminante, obviamente Vale, one to watch MI Payet, Payet Dimitri Payet Ahí está chicos, tenemos one to watch Dimitri Payet, medio 86 Ojo que tenemos one to watch Y este vale pasta, eh Este vale pasta Ah, pues no, pues no vale 99.000 monedas que vale Pero macho ahí Toda la ilusión porque claro Veo ahí 600.000 del tirón Y brutal chicos, brutal Empezamos bastante bien Tenemos one to watch Ahí está Dimitri Payet, medio 86 Brutal Este Payet si hubiera salido de MCO Pues obviamente valdría muchísimo más Pero ni tan mal chicos, ni tan mal Empezamos bastante bien Y de hecho este es el sobre Que peor recompensa me van a dar Porque ya estáis viendo que me ha dado 3 jugadores solamente Y uno ha sido one to watch No estamos nada mal One to watch Payet Ahora que toca los mega sobres únicos Sobres de 55.000 monedas Van a venir bastante bien Sobre todo para la forma física Para este FUT Champion Le damos No es caminante Vale, estrellita medio gorda 84 Vaca Bueno, tenemos a Vaca No, no está mal Bueno, por lo menos hemos sacado ese one to watch Que la verdad que ni me lo esperaba, eh Vaca creo que no vale mucho Vamos a mirarlo por cuanto está Vaca Mira, 4.300 monedas Se vende Lo vais a ver Vamos con el último sobre Voy a ver que esté todo grabando Porque al final me hace el lío Y no he grabado ese Pallet One to watch Chicos Vamos con el último sobre Mega sobre único Le damos No es caminante Y es una mierda Es una mierda Ahí está Defensa del Weyhan Fonte Bueno chicos Por lo menos vamos a sacar un one to watch Que la verdad ni me lo esperaba Porque ya sabéis que este suelo tener Bastante mala suerte en los sobres Y por lo menos hemos sacado un one to watch Que recuperamos todo el estrés De la semana pasada Del foot champion Guardamos todo esto Porque puede venir bastante bien A ver si tenemos ficha en foot O algo tío Vale, no tenemos nada Chicos Vamos con las siguientes Recompensas Y bueno chicos Ya estamos aquí Y la siguiente cuenta Le damos Para ver nuestra recompensa Esta es de oro 3 Vale, segunda cuenta mía Y tenemos aquí el oro 3 Por cierto No he mirado Si mi cuenta estaba clasificado No, ahora lo miraré 30.000 monedas Sobre de 50.000 Ojo Y dos sobres de 35.000 Que no están nada mal Nos vamos para la tienda Vamos con el de 35.000 Ahí está Le damos con el de 35.000 A ver si toca algo El primero No es caminante 84 Vaca Joder tío El mio Y el de la cuenta De la cuenta secundaria Los dos no han salido vacas Y Carvajal Carvajal se vende Bruno se vende Bueno chicos Vamos con el siguiente Mega sobre Sobre de 35.000 Segundo Mega sobre A ver si aquí hay suerte Hombre Vamos a darle No es caminante tío Valiente ébola De Rosy Ahí está Medio 83 Y dependemos del Sobre de 50.000 Chicos Ojo Martial Ojo Martial Bueno por lo menos Son 20.000 monedas Que se recuperan Porque también Los jugadores de la Premier Empezarán a subir Ya a partir de esta semana Para el de Para lo que viene siendo El FUT Champions La semana que viene Lo enviamos al club chicos Y sobre de 50.000 Chicos Se puede venir aquí Muy tocho Puede ser caminante Puede ser de todo Al igual que cualquier sobre Pero este es mejor De todos los que vamos a abrir En todo el pack of print de hoy Le damos Y a ver si toca por lo menos Caminante o algo tío No es caminante Media 86 Más o menos MCO Brasileño Coutinho Bueno Coutinho No está mal Coutinho son 25.000 Más o menos Vamos a ver por cuánto está Coutinho Yo creo que no está Nada más de recompensa De... No 27.000 Quien dice 27.000 Dice 15.000 Quien dice 27.000 Dice 15.000 Pero bueno Entre Martial, Coutinho y tal Pues son 40.000 monedas Que se saca A tomar por culo Descartado 6.900 monedas Y bueno chicos Ya estáis viendo Que hemos sacado Bastantes cositas Vamos a verlo aquí Que nos ha tocado En esta cuenta secundaria Nos ha tocado Coutinho Nos ha tocado Martial Vaca Carvajal Bueno pues Es poco Es poco Es poco Pero por lo menos Coutinho y Martial Son 40.000 monedas Entre los dos Y no está nada mal Y en la mía Nos ha tocado Payet One to one Así que chicos Espero que os haya gustado Esta recompensa de FUT Champions Si queréis más recompensa de FUT Champions Dejar una manita arriba Suscribirse al canal Si no estáis suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao